Nunca La bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú Nunca yo soñé querer como te quiero a ti Sin nada de maldad viviendo una ilusión que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú Que me causas tú ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? cho